bienvenidos a un nuevo vídeo de mlb de show 20 en este canal wix enrique el título de este vídeo no es clip de mi gente estaba en un directo en twitch anoche y salió hasta ahora lo que es el mejor juego mío en diamond dynasty ranker si son mi gente si estaba en twitch haciendo directo y salió este juegazo que verán a continuación espero que le guste lo único malo de este vídeo es que yo tenía música de fondo y esa música de fondo aquí en youtube tienen derecho de autor y por ende tendré que quitarle lo que es el fondo al vídeo yo le pondré mi música que le pongo aquí de fondo no tendrán lo que es el efecto de sonido del juego cuando le voy a la bola cuando ustedes saben todos los narradores público no ni nada yo me pondré en un 2.0 narrando el juego y espero que le guste este partido es el mejor juego que yo he jugado en ranked season ustedes tal vez dirán como que no es muy importante que no fue bueno pero si los que estaban en twitch anoche se gozaron ese juego y de verdad que fue un super juego si no te quieres perder partidos como este estoy haciendo directo por las noches en mi canal de twitch wish rayita abajo enrique en twitch en la descripción de este vídeo le dejo el link de mi canal de twitch cuento con su apoyo ahí me doy cuenta de verdad quienes están apoyando y bueno espero contar contigo y los dejo sin nada más que hablar con lo que es el mejor juego que yo he jugado en diamond dynasty ok mi gente aquí estarán viéndome a mí pero no soy yo el que estaba jugando en el tiempo o sea estarán viendo el juego pero yo ahora mismo estoy narrando entienden vamos allá a veces le pondré lo que es esto para que ustedes vean mi reacción ahí estaba jugando yo lo que era el gameplay estaba en directo ese no soy yo ahora mismo y este soy yo ahora mismo así que vamos a ver todo empezó un juego normal como un juego normal de diamond dynasty salía mi equipo al terreno con strassburg en la lomita el rival iba con berlander y aquí teníamos a nuestro primer rival en lo que era el partido trea torner fallaba con elevado hacia el right field bellinger y hacía la jugada así caía el primero aquí venía paulino a la defensa en tercera hacía el tiro a primera y se iba el primer bateador todo iba normal mi gente ustedes dirán que éste no es un super juego porque ustedes no lo vivieron toma y un ron de drew waters mi primer según mi segundo bate era de bueno si segundo bate del equipo y el prospecto número uno que yo le digo drew water ahí empezábamos ganando una por cero miren eso un excelente swing tienen que recordar a este muchacho mi gente recuerden lo miren lo hay 100 pies de distancia bueno no 400 pies de distancia y 100 millas por hora el batazo aquí venía reggie jackson y conectaba elevado hacia el jardín central le estaba diciendo que a lo mejor ustedes dirán que el juego no fue bueno porque yo le hice corte y solamente dejé los momentos importantes entonces ustedes no vivieron el back o sea como que cada picheo cada enfrentamiento aquí el rival le daba a la bola y empataba el partido y bueno iba todo normal ahí un jueguito medio apretado el tipo le daba a todo si yo le ponía algo pegado le daba bien si le ponía algo arriba le daba bien si le ponía algo bajito le daba bien recta picheo rompiente le daba y era una batalla de tú a tú entonces aquí venía enrique paulino en su primer turno mi gente ahí lo están viendo lo que estaban pidiendo a enrique paulino que la mente lamentablemente no le fue muy bien en ese partido pero ahí lo están viendo que fallaba con elevado al right field y vamos a ver porque aquí venía el señor glaber torres curva que se quedaba guindando como le digo yo y se iba para la calle en 3 y 1 me agarró esa curva parece que la estaba esperando y le dijo que no ahí lo están viendo aquí venía reggie jackson para que te un palo tremendo por todo el center y cortaba rápidamente curtis granderson ya ustedes saben mi gente si no se quieren perder estos directos pasen por mi canal de tweets no le cuesta nada en la descripción de este vídeo le dejo lo que es ahí anotaba el rival la segunda car bueno tercera carrera del partido le estaba diciendo que si ustedes quieren estar siempre activo con mis directos que hago en tweets síganme en la descripción de este vídeo le dejo lo que es el link de mi canal de tweets descargan descarguense la aplicación y pues síganme aquí le daba la pelota en la en el antebras bueno no en antebras o no sino en el hombro bueno la espalda y era un error fatal del rival teníamos a bellinger en tercera aquí venía paulino recibía un boleto paulino iba de risita para primera viene david ortiz mi gente aquí tenemos a ortiz tiza por la banda contraria poníamos el juego 3 a 2 muy bien ahí teníamos un nuevo seguidor aldo el aldo 2006 era nuevo seguidor en twitch y vamos a ver aquí viene curtis granderson saca a roletazo por el segunda base y falla así que ahí solamente no íbamos con una carrera el juego estaba por la mínima y venía bellinger tintán bellinger ponía el juego nuevamente por dos carreras así que esto iba así tú me da yo te doy tú me da yo te doy aquí venía berlán de berlán de berlán de berlán de y ahí tatis como que perdía la noción de la bola y la bola le picaba tenía alguien en primera venía tira torner tu kit y elevado que lo busca a mi prospecto número uno de waters y creo que capturaba si no me equivoco exactamente capturaba aquí drew water aquí viene grandes son compañeros en primera boleto mi gente boleto primera y segunda y venía el señor glaber tu kit y dominado con elevado al jardín central y se iba el quinto del rival mi gente bien 4 por 2 perdiendo así que ahí están viendo el score las vegas versus youtube twitch wisenrique vamos allá una tabla por la banda contraria que se llevaba un perfect perfect que se llevaba ahí el rival y se iba a mi inning peter alonso mi gente tabla sencillo de peter alonso strassburg todavía estaba en la lomita por mi equipo viene aquí eddie matthew tu kit y por primera ortiz tira rápido a segunda un out en primera era safe milagrosamente para ese rival aquí venía el garis sánchez y conectaba un tablazo por la banda contraria yo tiraba bien ajón el tipo no se fue porque era bellinger mi gente bellinger ahí tiene un brazazo aquí le daba yo boleto intencional al que ya me lo había sacado que era crist angelis para lanzarle a este muchacho que lo pusieron como emergente por el pitcher y tintán aquí le daba con la base llena un tablazo el rival aquí se comió lo moco mi gente miren eso él podía anotar y él como que se paró y después quiso avanzar y era tarde ahí esa carrera le pesaba que no la pudo anotar él pudiendo haberla anotado aquí veníamos mi gente en el sexto episodio y bueno decía que no pasaba el bate vamos a ver mi gente era boleto y venía enrique paulino que se poncho creo que sí en ese turno se poncho si se poncha paulino teníamos 27 personas en ese directo ahí mismo y david ortiz le daba a mi gente a esa bola de nuevo por la banda contraria ahí venía el que tenía una velocidad de 76 por las bases corriendo como loco y anotaba poníamos el partido 5 por 3 por 2 mi gente por 2 aquí venía fernando tatis jr mi gente era un batazo bien colocado pero el pci estaba un poquito más abajo de donde estaba la bola y por eso no fue home run el swing fue bueno pero la bola le puse el madero como que un chin más abajo aquí habría el rival con un doblete de una vez en este partido creo que era triple que lo hacía si quería hacerlo triple yo corté rápido y en la boca en tercera vigente en la boca le dábamos así que vamos allá estamos en el octavo episodio poquito y por el medio del terreno perfect perfect de mi bateador ese era el prospecto número uno de guar mi gente que ese hombre es un dios en el bateo aquí venía garis sánchez toma hit coca cola excelente mi gente y coca cola de el señor garis sánchez teníamos primera y segunda sin sin out perdón sin out sin out y vamos a mi gente aquí me ponen a un pitcher que tira nudillo miren mi reacción miren mi reacción mi gente o perdón no puse mi reacción ahí lo hice tarde pero ese tipo me estaba dominando con lo que era esos picheos que él estaba lanzando aquí le dejo para que vean mi reacción a ver si aquí tenía reacción enrique paulino aquí se ponchaba mi gente aquí se ponchaba paulino creo que sí bueno no se iban a robo los compañeros míos lo mandé a robo y nos robamos la base aquí vamos a ver ya paulino estaba ponchado venía davio ortiz esta es mi reacción en el juego miren esto mi reacción en el juego miren no le podía dar bueno aquí no reacciones pero no le podía dar mi gente y miren eso él me puso un nudillista ahí mire mi reacción mire mi reacción mire mi reacción mire mi reacción aquí venían las dos carreras del empate esa es mi reacción en el juego en el juego hay en el directo todo el mundo apoyando en mi gente entonces aquí estamos de nuevo paulino bueno no era paulino era tatis fallaba con rolling al tercera base y se iba a nuestro inning empatamos el partido en el octavo episodio aquí venía trea torner para le daba un batazo descomunal mi gente en el noveno episodio pero bellinger hacía la jugada mi gente bellinger ahí haciendo la jugada en ese momento teníamos 32 personas bueno bajaba a 26 en twitch en el directo y ponchaba a granderson mi gente ponchaba a anderson y yo iba a batear la baja del noveno ya tenía dos out y la hibert torres se ponchaba aquí tuve que poner a crisel mi gente a crisel a mi abridor crisel lo puse a lanzar el décimo inning fallaba el primer bateador con un batazo profundo pero bien filiado aquí venía reggie jackson le tiraba un slider afuera y se fue para su casa sorprendido aquí venía peter alonso en dos y dos un cambio adentro y bajito deseo que es difícil debatir le era un machucón hacia donde el mismo crie ser mi gente y bueno ahí iba yo a batear lo que era la parte baja del décimo inning y le voy a dejar lo que es mi reacción mi gente aquí si quitaré mi cámara aquí estoy yo con mi cámara ahí estoy yo en el momento preciso bateando de water ahí lo están viendo 29 personas en directo en tweets y lo malo es que no puedo poner lo que yo dije la celebración todo eso el volumen o sea que se escuche porque tenía música de fondo y me podían poner un strike aquí en youtube si yo ponía lo que yo dije ahí o sea no lo que yo dije sino lo que se estaba escuchando una música de fondo que les recomiendo que pasen por mi instagram wish enriqueoficial que ahí subí en la historia lo que es esto con todo lo que se estaba escuchando con la música y mi voz 3 y 2 mi gente batiendo dry water oh my god con hielo miren mi reacción miren mi reacción miren mi reacción miren mi reacción mi gente con todo y barriguita afuera miren mi reacción mi gente eso fue anoche en directo en twitch dejaba en el terreno a este rival mi gente ustedes tal vez dirán como que no fue tan bacano porque yo resumí este partido un partido de casi una hora lo resumí en 15 16 minutos pero si ustedes estaban en ese directo mi gente ustedes podían sentir la atención ese tipo bateaba muy bien ese tipo le daba heavy a la bola y bueno mi gente le pude ganar ese ha sido mi mejor partido en lo que llevo jugando diamond dynasty sin relajo sin clickbait ese ha sido mi mejor juego ahí están viendo mi reacción ahí están viendo mi reacción mi gente lo malo es que no pueden escuchar miren es una recta pegada y alta mi gente miren eso qué tabla miren eso contentísimo yo yo no me la creía yo decía yo no me la creo hasta me engranojé y todo miren dónde la mandó dry water el segundo cuadrangular de la noche para mi prospecto número 1 dry water ahí teníamos un nuevo seguidor en twitch por favor pasen por mi canal de twitch síganme para que no se pierdan los directos que hago en twitch vayan descarguense a twitch es gratis busquen wish enrique pero primero se tienen que hacer una cuenta buscan wish enrique me siguen le dan al corazoncito seguir y ya no hay que pagar nada mi gente vamos apóyenme ahí están viendo adrius waters mi prospecto número 1 quien fue que ayudó a este equipo y espero que haya gustado este vídeo mi gente de verdad que sí y